37 años serían, pero antiguamente más o menos eran como 40, 44 años. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que al decir 37 años se formó el barrio a los 37 años. Era un asentamiento al comienzo, hubo muchas situaciones y trabajó como un prueba de adelanto de barrio. Sí. Bueno, es un sector que ha crecido muchísimo, se ha vuelto muy populoso. Sí, muchísimo creció. El barrio creció muchísimo, era muy pequeño, era lleno de agua. Era complicado, pero los vecinos supieron en unidad levantarse y hacer. Bueno, ¿cuáles son los deseos para el futuro, para el barrio? Bueno, nuestro deseo es que se realice todo lo que falta aún en lo que sería infraestructura, en lo que serían los proyectos que mandamos al Consejo Deliberante, al gobierno, que se realicen acá, por ejemplo, la Reserva, la Plata Banda, el Badena de Campo Verde a Chisra, el Paseo Ribereño que queremos que se haga para que sea un barrio turístico, donde puedan venir la gente de afuera a disfrutar también acá. La verdad que es un gusto poder acompañar a los vecinos de Campo Verde en sus 37 años de vida. Por supuesto, saludar a la presidenta del centro vecinal, a todos los que conforman el centro vecinal. Recién charlábamos con Lourdes, bueno, todo lo que ha sido el proceso de transformación de este sector hace 37 años. Empezó con el desarrollo de algunos vecinos que pusieron mucho empuje, mucha decisión, y fueron construyendo lo que es el barrio hoy, un barrio muy cerca del centro de nuestra ciudad, con todos los servicios, un barrio que tiene su seccional de policía, su iglesia, su escuela primaria, la escuela Legado Belganiano, su escuela secundaria, que realmente ha crecido a lo largo de estos últimos años y que tiene sueños y proyectos hacia futuro. Así que en ese sentido hemos podido también charlar estos proyectos y seguramente vamos a estar en conjunto trabajándolos para que se puedan concluir y puedan proyectarse hacia un mejor barrio. Muchísimas gracias a todos los vecinos de Campo Verde y feliz cumpleaños.